Bien, vamos a aprender a contar en español del 1 al 5 con huevos. 1, 2, 3, 4 y 5. Como los dedos de la mano. 1, 2, 3, 4, 5. 5 huevos. Como los 5 dedos de la mano. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dedos. 5 huevos. 1, 2, 3, 4, 5. Los números del 1 al 5 en español.